Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia ¿Cómo estamos? Espero que todos estemos muy, muy, pero que muy bien estoy con... ¡Ale! ¡Hola amigos! ¡Con Ale compañero! ¡Hola! Madre mía, Ale, como que estás reventando los micrófonos hoy, eh ¡No, ya, 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 ya! Ok, y Morita, madre mía ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Qué haces abriendo los cofres? Morita, Morita, no puedes abrir eso, no puedes abrir eso ¡Ey, morita es inmortal! ¡Ey! Ok, chicos, el día de hoy vamos a jugar la ruleta de los... ¡Mobs! Pero, esos van a ser más poderosos y más superpoderosos, ¿sabían eso? Esperen, ¿qué hacen? ¿Ok? Esperen bajo la opacidad del chat Ok, venga chicos, vamos a seleccionar las posiciones de quién va a disparar primero, vengan Venga, venga ¡Ahorita! ¡Ey! ¿Por qué te quedas quieta? Porque estaba poniéndome otro color de ala ¡Aquí, aquí, ok! ¡Otro color de ala! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién empieza? ¡Empieza Timo! ¡Empieza Timo! ¿Qué te salió Timo? ¿Después? ¡Ale! ¿Y después? ¡Morita! Ok, ya empiezo yo entonces ¡Venga, venga, 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 espérenme, 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 no les dije! ¡Qué pacho! No les dije, tienen que agarrar esa armadura de acá Cada uno de sus cofres, compañeré ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, una! ¡Ay, una de mi color! ¡De mi color! ¡Ya ves! ¡Ay, una! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Trancosa! ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¡Ven! ¡Ven! ¡Trocero! ¿Qué? ¿Esa armadura es de cuero de vaca? A ver, esta armadura es de vaca, no de cuero de vaca, es de vaca. ¿Qué? No es de cuero de vaca, es de vaca. ¡Venga, venga! Ok, empiezo yo, empiezo yo. A ver. ¡Lo tengo en mis manos, compañero! A ver. ¡Wow! ¿Qué haces, Morita? ¿Qué haces? ¡Nada, nada! ¡No, no le he dado a nada! ¡Esperen, esperen! ¡Esperen! ¡No! ¡Rao! ¡Corran, corran! ¡Ey, ¿qué hacen? ¡Rojo, rojo! ¡Que yo le estoy dando la ruleta! ¡Y ellos están peleando como niños ratas! ¡Rojo, rojo, rojo! Ok, ok, rojo. ¡Ula, qué es esto! ¿Qué es esto? ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Corre, Morita! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, pero no va a pegar a nosotros! ¡No, no, no! ¡No, pero que es mío, es mío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, dale, dale! ¡Es igual de feo, tío! ¿Qué? ¿Igual de feo que quién? ¡Que tú! ¡Wala! ¡Te has flipado ocho pueblos! ¡Te toca, Ale! ¡Te toca a ti a la flecha! ¡Dame, te sirve así largo! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Creo que los que tocan son difíciles! ¡Si les llevo el porriba de una vez! ¡Quiero! ¡Ay, se vayan para arriba! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Listo, dale! ¡Yo voy a ganar! ¡Dale, Ale! ¿Cuál te toca? ¡Bueno! ¡Azul! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Morita, sube, sube! ¡A ver! ¡No! ¡Ratas! ¡No! ¡No tocan ratas! ¡Pero Ale, pelea, pelea, que son duros! ¡Toma! ¡Pelea, Ale! ¡No, no, que duro, que duro! ¡Qué duro, Ale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Que eso es talento puro y duro, compañero! ¡Ahí está, va, Marita! ¡A ver, salió rojo y azul! ¡A ver, Marita, dale tú, dale tú! ¡Amarillo! ¡Madre mía, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A ver! ¿Qué te toca? ¡No, no, espérate! ¡Yo subo, espérate! ¡Yo subo! ¡No, no! ¡A ver! ¡Vámonos, sube! ¡Pero tienes que pegarle! ¡Pégale, pégale! ¡No! ¡No sale! ¡Ay! ¡Ay, ay, una! ¡No! ¡No le, dale! ¡Ahí está, vámonos! ¡No le tocó! ¿Tienes que lo agarró o qué? ¡No tienes que... ¡Desde ahí adentro! ¡Listo! ¡Ok! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Dale, dame la arco! ¡Porque la inteligencia de Morita me me asusta! ¡No, no, no! ¡No fue yo! ¡Fue vivo! ¡Era inteligencia de ti, no es Morita! ¡Yo soy la inteligencia de acá! ¡Ok! ¡Vamos a la otra ronda! ¡Wow! ¡Que yo pegaba y el otro estaba estático ahí! ¡Puso todo! ¡Oh, ¿qué que dice? ¡Porque la tontita! ¡No, no! ¡Cállense, niño ratas! ¡Ahí va! ¡Uno! ¡¿Qué haces?! ¡Ahí va! ¡Uno! ¡Azol! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pero si asustó lo que... ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, amarillo! A ver, ¿qué es esto? ¡Espera, espera, espera! ¿Qué es esto? ¡¿Qué fue esto?! ¡No! ¡No! ¡Ale, tú solamente sigue! ¡Ale, ¿qué es esto? ¡Un fantasma! ¡Un fantasma, chicos! ¡Ese fantasma es... ¡No, no, no! ¡No, que es muy poderoso! ¡Tengo la mitad de la vida ya! ¡Morita, ¿qué haces? ¡No le pegues! ¡No, Morita! ¡Morita, ¿qué te vas a enfrentar contra ella ahora?! ¡¿Qué hagas?! ¡Ey! ¡Ustedes están en su propia película allá arriba! ¿Qué alienita pegada? ¡Mirale, dispara, disparale, disparale! ¡Ale, alejito, aleí! ¿Qué haces? ¡Pero, pero! ¡Ay, qué haces! ¡Dispárale a la ruleta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, detrás, que venir! ¡Ay, no! ¡Esperate, espérate! ¡Es mejor que suban ellos! ¡Sí, es mejor que suban ellos! ¡Se va a poner feo! ¡Ese se va a poner feo! ¡Ya, ya, ya sí, arriba! ¡Ya sí, arriba! ¡Ya está bueno! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Pero si no sale! ¡Pero pégale, pégale, para que salgan! ¡Ese no es, ese no es! ¡Esos no es! ¡Que sí, son dos! ¡Que son dos! ¡Bueno, menú, eso no! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Toma, toma! ¡Soy súper fuerte! ¡Madre mía, Ale! ¿De dónde sacaste Santa Fuerza? ¡Explícamelo, compañero! ¡Espérate, espérate! ¡Que Morita es allá arriba! ¡Que Morita! ¡Que Morita no es la villana! ¡A ver, ¿qué salió? ¿Qué color es el salido? ¿Azul y qué? ¡Salió azul y verde! ¡Yo te recomiendo el amarillo! ¡A ver, azul y verde, ¿verdad? ¡Te recomiendo el amarillo, Morita! ¡Zul y verde! ¡Dale, tú dale el amarillo! ¡Confíenme, confíenme! ¡A ver! ¡A rojo! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Madre mía! ¡Y Ale, ¿qué se hizo? ¡A ver si es tan pirata que tiene las claves de código en mi internet! ¿Qué haces? ¿Qué son dos? ¿Qué son dos? ¡Corre, corre! ¡Ale, corre! ¿Qué son dos? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Que Morita no le queda nada difícil! ¡Le queda muy fácil! ¡A mí no se me hace difícil nada! ¡Le queda muy fácil! ¡Pero mi pregunta es! ¡Morita, qué arma tiene! ¡Morita, tú qué haces con esa arma toda rara, colorida, que no escogimos! ¡Esa de aquí se demora en tirar! ¡Ah! Si ustedes no han visto que golpeaba con esto, ustedes no han visto que se alientas. ¡Ok! ¡Ok, vamos! ¡Verde! ¡Vamos! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Chicos, aléjense de una vez por todas, porque esto se va a poner feo! ¡Yo me voy, yo me voy! ¡Eh, qué haces! ¡¿Por qué hablan en esa puerta?! ¡¿Qué es esto?! ¡Ey! ¡Eh! ¡Me sacaron! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah! ¡Me llevo! ¡Me llevo! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Yo me lo llevo, yo me lo llevo! ¡¿Qué hacen?! ¡Me matan! ¡Ey! ¿Qué hace? ¿Qué fue eso, Morita? Mi pregunta es, ¿ese sí era el villano? ¡Ese no era el mío! ¡Pero ya, ya! ¡Que ya cuenta como mi puerta! ¡No, no, no! ¡Que ya cuenta como mi puerta! ¡No, no, no! ¡Ya, Morita! ¡Esa fue mi puerta! ¡No, no, no! ¡No! ¡Morita! ¡Morita se complica más la vida! ¿Quién lo entiende? ¡Ay, Morita! ¿Qué haces tú? ¡Mira eso ya! ¡Morí dos veces! ¡Con eso ya perdí todo el juego! ¡Mira, ahí viene más! ¡Y viene más, Morita! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Morita? Es que yo no los entiendo Yo no los entiendo Ya, Morita 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 ¡Sigue si te baneo, Morita! Es que no te entiendo ¡Órale! ¡Ya, dale tú! ¡Dale, dispara! ¡Vale, corre! ¡Yo no entiendo nada! ¡Sólo que peleé contra 20.000 cosas perdidas! ¡Ya no son esos! ¡Son súper pequeñitos! Pues, no sé qué cosa rara era eso ¡Era muy raro! ¡Aquí dale! ¡Mira, dale! ¡Le toca con los zombies gigantes! ¡Madre mía! ¡A ver! ¡Dale, a ver! ¡Pero si te raro sería mejor, ¿no? ¡No, tú dale, tú dale! ¡Que nosotros somos lejos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pero hay este juego todo mal hecho ahí! ¡¿Cómo que mal hecho?! ¡Pero qué esperabas! ¡Eso está todo mal hecho! ¡Pero qué esperabas! ¡Te ha dicho que tú eres mal hecho! ¡Dale, mira! ¡Que se va a ganear una gana! ¡Una gana! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Mira que no nos dimos cuenta y ya ganó! ¡Te dijo que eso está mal hecho! ¡Dale, Morita! ¡Dale tú, dale tú, Morita! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Qué color queda? No sé, el que tú quieras, Morita. ¿Qué da? ¡Rojo! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Madre mía! ¡Qué buenas dos key! ¡Qué buena decisión, Morita! ¡La verdad que piensan mucho! ¿Qué es esto? ¡Rata! ¡No, ratas! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Moritas, salieron, Morita! ¡Morita! ¡Sal! ¡Morita, sale atrás! ¡Morita! ¡Ey! ¡Ey, que me persigue! ¡Morita, está matando a tus hermanas! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Se automa! ¡Se automa! ¡Se automa! ¡Esta, Morita! ¡Ya está! ¡Ven, tome, ya tome esto! ¡No, no, no! ¡Un chiquito! ¡Un chiquito! ¡Un chiquito! ¡Pero que está dando vueltas solo! ¡Mira! ¡Pérate, espérate! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Que Morita se lo lleve! ¡Eso no me da para nada buena espina, eh! ¡Ya! ¡Quién sigue! ¡Quién sigue! ¡Ok, voy yo! ¡Esa es la última ronda! ¡Ale! ¡Última ronda! ¡Última ronda! ¡Hasta ahora todos vamos a empate! ¡Nadie ha muerto, eh! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Que eso no fue! Bueno, sí, yo sí morí, yo sí morí. ¡Ven, ven! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Vamos! ¡Cómo van, eh! ¡Vamos! ¿Qué pasa, Ale? ¡Me siento extraño! ¡Me siento extraño como los superpoderes! ¿Por qué? ¡Ay, no! ¿Con qué va a salir ahora? ¿Qué? ¿Qué pasa, Ale? ¡Ok! ¡Ok! ¡Me fallan los superpoderes! ¡Me fallan! ¡Oh! ¡Ya! ¡Tengo que hacer por el tuyo! ¡Ok! ¡Eso no lo entendí ni yo! ¡Oye, ¿dónde estás, Simo? ¡Aquí, aquí! ¡Estoy perdiendo con un ogro, mira! ¡Madre mía, madre mía! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Otra vez un arro! ¡Ey! 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 ¡Pero que viene tras mío, que viene! ¡Toma, toma! ¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡Que me muero, que me muero, que me muero, que me muero, chicos! ¡Que me muero! ¡Que se muere, que se muere, que se muere! ¿Dónde está? ¡Aquí está mal hecho, tú no sabes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Uy, duro! ¡Qué seguro! ¡Vámonos, compañero! ¡Que ni ogros! ¿Te ayudaron? ¡Que ni ogros ni ogros! ¡Le toca, Ale! ¡Le toca, Ale! ¡Dime siempre la derrotada! ¡Quiero que el verde! ¡Que el verde ya, Ale! ¡Ok, amarillo! ¡Que ya no se venía! ¡Corre, corre! ¡No sabía ni en dónde iba caminando! ¡Ok, dale, dale, dale! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡A ver qué te toca! ¡Bueno, pues aquí! ¡Esto está mal hecho! ¿Qué es eso? ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Me peté! ¡Me peté! ¡Ah, no, no! ¡Un fantasma! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ok, ok! ¡Ok! ¡Si quieren que les quede... ¡Que les quede súper fácil las batallas, ¿no? ¡No, pues a ver! ¡Cuando hay poder es qué se puede hacer! ¡Sí, lo noté, lo noté! ¡Hola! ¡Dale, dale! ¡Va, morita, va, morita! ¡Ah, yo voy rojo! ¡Madre mía, rojo! ¿Por qué siempre le das el rojo, morita? ¡Pero qué emoción con la que dijo rojo! ¡Sí, sí, lo inspiró con eso! ¡Hola! ¡A ver! ¡Miren los que me ha tocado a mí! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Cómo sabes eso mal hecho?! ¡¿Qué es esto?! ¡Que son tres! ¡Que son tres! ¡Que son tres! ¡¿Qué son tres?! ¡Me perseguen! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Yo los ayudo, yo los ayudo, yo los ayudo! ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Vámonos, morita, vámonos, morita! ¡Vámonos! ¡Toma ya! ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¡Ay, ya, toma ya! ¡Ey! 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 ¿Qué es eso? ¿De que eso ya es mucha violencia? ¡Ey! ¡El cuarto! Chicos, es que no entiendo nada. ¿Por qué? ¿Por qué me muero de la nada, chicos? ¡Vamos a hacer esto! ¡Ustedes! ¡Voy a la traicionera contra ella! ¡Ustedes digan en los comentarios! Dígan en los comentarios ¿Quién ha ganado? Porque estos dos niños ratas tramposos Han hecho cualquier cosa. Yo no entendí nada. Así que, chicos, miren, y lo bueno es que siguen, chicos. ¡Espero que les haya gustado mucho! ¡No! Chicos, este video no olviden suscribirse a la tía de la conturita. Y nos vemos. ¡Adiós! ¡Gracias!